Cuando tú naciste, yo apenas tenía diez años Qué gran alegría, pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las siete y diez, una tarde final este abril Y tan grande fue aquella ilusión Que como pude, te tuve entre mis brazos Me había olvidado que quería un hermano Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado Te sentía grande, aunque tenía diez años Y detrás de ti empecé a cantar Por el camino que me ibas dejando Y hoy estamos aquí, cantando los dos Tan feliz en este programa Estoy contigo Mi querida hermana Hermanas, en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre amados Sin pedirnos nada cambió Hermanas, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos A entendernos y mirarnos Hoy estamos juntas Hoy estamos juntas Y nada de aquello ha cambiado Por el mismo rumbo Luchando por lo que amamos Le agradezco a Dios el poder seguir A cada paso contando contigo Porque junto a ti Porque junto a ti aprendí a vivir Siempre del lado mejor de camino Donde no hay espinas Porque estás conmigo Hermanas, en lo dulce y en lo amargo Siempre unidos, siempre amados Sin pedirnos nada cambió Hermanas, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos A entendernos y mirarnos